Pero todas bonitas y mentirosas Los papitas Los papitas Eres muy bonita, pero mentirosa Es niña solo su nombre Siempre con mentiras, mentiras son mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Es niña solo su nombre Siempre con mentiras, mentirosa Buena China ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Buena Juan Carlos Churrío Eres muy bonita, pero tramposa Es niña solo su nombre Siempre con mentiras, mentiras son mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Es niña solo su nombre Siempre con mentiras, mentiras son mentirosas Dice, te quiero, te quiero mi amor Dice, te amo con la compasión Pero no lo dije con vuestión Porque tú no tienes, no tienes corazón Dice, te quiero, te quiero mi amor Dice, te amo con la compasión Pero no lo dije con vuestión Porque tú no tienes, no tienes corazón Así, 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 así Abajo, 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 abajo Ey, ey Ati, ati, ati Po, po Ati, ati Po, po Uy Buena China Algo quiere Segura Es sembrado, es sembrado una rosa Ardín de mi corazón Es sembrado, es sembrado una rosa Ardín de mi corazón Me siento por la palabra graciosa Esta rosa eres tu, mi amor Me siento por la palabra graciosa Esta rosa eres tu, mi amor Báilalo, no solo Báílalo, 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 b Y sembrado, sembrado la rosa, jardín de mi corazón, la pucita por la madre infranciosa, esa rosa eres tú, mi amor. La pucita por la madre infranciosa, esa rosa eres tú, mi amor. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. La pucita por la madre infranciosa, esa rosa eres tú, mi amor. La pucita por la madre infranciosa, esa rosa eres tú, mi amor. Con esta sí, con esta no, 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 con esta no. A los pies me perdoné yo, al llenar mi soledad Y los pies me contestan lo que has hecho es tan pagado Y los pies me contestan lo que has hecho es tan pagado ¿Cómo querés que tan pronto olvide el mar de mi asedio? Si haga distante en mi toco el pecho, el vida me duele más y más Si haga distante en mi toco el pecho, el vida me duele más y más Si en la distancia te quiero más, si en la distancia te adoro más Pero no daría cualquiera pensar, pero olvidarte jamás, jamás Yo no daría cualquiera pensar, pero olvidarte jamás, jamás Música 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 Música